Hoy quiero bailar en mi selva fúbica, vivir la alegría de este ritmo sin igual. Vamos moviendo el cuerpito, todos igual y tititos, jaderitas y hombritos al ritmo del tamborcito. Vamos moviendo el cuerpito, todos igual y tititos, jaderitas y hombritos al ritmo del tamborcito. Ven, baila conmigo, ven, bailalo ahora, este ritmo que nos ha pasado en moda. Vamos moviendo el cuerpito, todos igual y tititos, jaderitas y hombritos al ritmo del tamborcito. Vamos moviendo el cuerpito, todos igual y tititos, jaderitas y hombritos al ritmo del tamborcito. Mueve, mueve, muevelo, ven, 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 aló. Esta música caliente en mi selva fúbica. Mueve, mueve, muevelo, ven, 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 aló. Esta música caliente en mi selva fúbica. Y en charafa vas a quedar cuando termines de bailar Este ritmo bien calientito, calientito va a gozar Y en charafa vas a quedar cuando termines de bailar Este ritmo bien calientito, calientito va a gozar Y en charafa vas a quedar cuando termines de bailar